La noche de brujas no es distinta en lo que Endo City, pues es el día en que todos salen a pedir dulces, disfrazados de lo que se les hinche el huevo, aunque para algunos esto es solo una celebración para otros, significa un día de retos, ¿Qué les parece si les cuento la vez en que Stitch y Sammy se fueron a una casa embrujada, durante la celebración de la noche de brujas? Apúrenle güeyes, que vamos a llegar tarde. ¿Qué tranza Stitch? Yo ya estoy listo. Sammy que no pudiste escoger otro disfraz más ridículo, te quedaba mejor el de mago. Sí, pero el de mago ya van dos años seguidos que lo uso y esta vez quise hacer otro disfraz, aunque no sé qué le pasó a Yelmo, que me tuve que poner estos cuernos vikingos XD. Bueno ya está bien así, muchachos que esperan ya vámonos, si no llegamos no ganaré el premio al mejor disfraz. Listo, si quieres vámonos adelantando. ¿Y tu disfraz? Chica es Halloween, y ya sabes lo que significa, disfraces y todo lo que tenga que ver con sustos. Este año preferí no disfrazarme y Dina también irá normal, pensamos que sería mejor ir como gente normal que se disfracen los que quieran, además el año pasado en la fiesta de disfraces no todos fueron disfrazados. Ya está bien vámonos que si no se nos hace tarde, aparte quiero ver cómo se siente el trofeo del mejor disfraz antes de que lo gane XD. Oye Stitch, que no por aquí está la casa donde dicen que se murió una señora, y que espantan. Sammy no mames, esa es solo una pinche leyenda urbana, y de ser así esa casa ya la han de haber tirado, mejor vamos a entrar a la fiesta. Que bueno que llegaron, pasenle están en su casa. Oye quieres explicarle al pendejo que viene conmigo que la leyenda de la mujer que se aparece en la casa que está aquí cerca es solo un mito. Yo no diría eso, pero bueno ya pasense están en la fiesta, tenemos dulces y en una media hora más comenzamos el concurso el mejor disfraz. Ya llego por quien lloraban XD, y tú que onda y es milagro que te apareces. Pues ya ves, estaba de vacaciones, y que viniste tú solo. No, de hecho vine con Sammy que se quedó en la cocina a comerse el tazón de dulces, y mis otras dos asistentes se detuvieron a cenar en el restaurante que está en la bajada porque querían cenar y Paul se quiso quedar porque no quería perderse el especial de películas de terror del canal de películas XD, y Xander. Está en el segundo piso jugando con unos amigos, pero lo que realmente queremos es que ya empiece el concurso de disfrages y sé que el mío va a ganar XD. Eso está por verse, pues que gane el mejor, bueno y ve a buscar a Sammy antes de que deje a la fiesta sin dulces. Oye pendejo, ya deja de comerte los dulces del tazón, vas a dejar a todos sin dulces. Stitch, ya ves como no es mentira, ¿no? De la casa embrujada. Le pregunté a más de uno de los que están en la fiesta y dicen que es 100% verídico. Sammy, vuelvo a escuchar una pendejada más relacionada con la casa embrujada. Ya te golpearé tan fuerte en la boca que mañana irás al dentista, ya te dije que esa es solo una leyenda urbana, no creo que sea real. Yo no diría eso si fuera tú. Si esa casa tiene su historia, no solo la que conocemos que una señora por despecho se tiró de la ventana, dicen algunos de los que viven por esta zona que una vez un wey se metió a esa casa y jamás lo volvieron a ver, cuando la policía fue a ver que había pasado solo encontraron su ropa, mas no el cuerpo del wey ese, y una vez uno de los que viven aquí se quedó a dormir ahí y por suerte logró salir. Si esa casa tiene su historia y antes de decir que es falsa iría a comprobarlo. Oigan esta es la noche perfecta, porque no van a confirmarlo por ustedes mismos. Yo por mi parte sigo y ¿qué dices Sammy? ¿Estás loco? En una noche como esta es muy peligroso ir a una casa embrujada, tú sabes lo que dicen que ir a una casa embrujada la noche de brujas. Si quieres ir tú, ve tú solo pero Johnny loco. Pinche miedoso, pero ya que, de todos modos yo les iba a decir que tú eras un vergas, es más iba a decirles a todos en la escuela que eras tan vergas que te metiste a una casa embrujada, pero por lo visto eres un gallina, eso es lo que les diré a todos que eres un gallina y aquí hay un wey de testigo, así que no podrás contradecirme. De acuerdo vamos, pero iremos después del concurso de disfraces. Antes de anunciar el mejor disfraz, me he visto en la penosa necesidad de decir cuál fue el peor disfraz, vi que algunos se disfrazaron de algo ya muy usado, pero, ¿qué es esa ridícula de disfrazarse con una armadura de cuernos de vikingo? Gane. No, de hecho no ganaste. Es más estamos tan preocupados por ti, que lo que ganas es un cupón para una consulta gratis, en el consultorio del psicólogo XD, que disfrutes tu premio. Ahora sí voy a anunciar al ganador. El ganador es... El disfraz de Frankenstein, se ve que este wey le puso un peño al disfraz que por eso te ganas una dotación de dulces, y un cupón para ir con dos acompañantes a Cataratas Fantasía, el mejor parque acuático que tiene esta ciudad. Bueno pues vamos a seguir la fiesta que la noche todavía es terroríficamente joven. Ahora sí, casa embrujada allá vamos. Stitch, no sé como que ya me estoy arrepintiendo, la neta no sé si debamos, ya ves lo que nos contó el wey disfrazado de Mario. ¿Y si no volvemos? Vas a ver que si volvemos XD, a la verga todo, nosotros vamos a buscar aventura en una verdadera casa embrujada. ¿Se puede saber a dónde van ustedes dos? ¿Y por qué tenían tanta prisa en que empezar el concurso de disfraces? Lo que pasa es que el olor de la calabaza, ya me tiene mareado, y pues vamos a salir a tomar aire fresco. De acuerdo, pero por favor, no se vayan a ir sin nosotras, la neta estar de noche en las calles me da miedo. Si lo que digas, bueno pues vamos a salir un rato, ahorita regresamos. Creo que está la casa. Se supone Sammy, se supone que debe estar abandonada. Pues viendo lo que alcanzo a ver de la fachada pues se nota que sí, bueno amigo mío, yo deseo que salgamos bien de aquí, y poder regresar a la fiesta a tiempo. Sammy ven, mira según por lo que nos contó ese compa la chava o la mujer. Cuando supo lo que había pasado, se cortó las venas en este lugar que parece la cocina, pues aunque no me creas se siente luego luego una pesadez, y aparte mucho frío. La neta sí, pero mejor sigamos recorriendo la casa a lo mejor esta escalera nos lleva a otras partes. Oigan, ¿no han visto ustedes estichas, Sammy? ¿Que no venían con ustedes? Pues sí, pero dijeron que saldrían a tomar aire fresco, que porque la calabaza los estaba mareando, y desde ahí no los volví a ver entrar a la casa. Ahorita parecen, de todos modos todavía no es muy tarde, y la fiesta se ve que va a estar hasta ya muy tarde, ya si vemos que no regresan salimos a buscarlos, ¿te parece bien? Ok, porque les dije que no se fueran sin Dina y sin mí. Oigan los que están en esta sala, que si no han visto a Stich al Sandy, porque una de sus amigas ya está muy preocupada y no sabe nada de ellos desde hace rato. Pues no, pero si no aparecen quiere decir una sola cosa, que a lo mejor se fueron a la casa embrujada que está cerca de aquí, esa es la única teoría que tengo, además de que es muy tentador ir a lugares embrujados en estos días de susto. O si no se aburrieron y regresaron al canal XD. Bueno vamos a esperar una media hora, a ver si aparecen, mientras sigan divirtiéndose pasen la chido porque esta fiesta será toda la noche. Hasta mañana a las 10 de la mañana si es posible. Oye Stich, esto se parece mucho a una especie de comedor. Puedo notarlo pero no he escuchado nada desde que entramos pero... A la mierda, ¿qué carajos fue eso? Stich por favor por lo que más quieras vámonos de regreso a la fiesta, ya no soporto este ambiente tan fantasmagórico. No miedoso, ahora es cuando la cosa se puso más cabrona y macabra, parece que esa risa vino del piso de arriba, vamos a ver qué pedo. Stich, si quieres te espero abajo, yo prefiero no subir a ver esa cosa tan fea. Puto miedoso, si me pasa algo es tu puta culpa. Espérame no me dejes solo, yo también voy. No que no subías pinche miedoso. Estoy casi seguro que la risa vino de acá arriba. Stich, estoy sintiendo como si alguien nos estuviera observando, no sé qué es pero siento que alguien más está aquí. Pues creo que ahora sí concuerdo contigo, y más porque la pinche temperatura bajó bien cabronsísima. ¿Qué pasa? ¿Todavía no aparecen? No, y mira ya qué horas son, y la neta ya fue mucho como para salir a tomar aire, ¿no crees? ¿Me acompañan a buscarlos? De acuerdo, déjame ir a buscar a Bella y a Elsa para que vayamos todos juntos a buscarlos. Oigan, si buscan al güey que ganó el peor disfraz, y al compa disfrazado de fantasma, esos dos se fueron a la casa embrujada que está cerca de aquí. Lo que pasa es que uno de ellos no creía que en esa casa no había fantasmas y entonces yo lo reté a que lo comprobara XD. Oh por Dios, tenemos que ir a buscarlos rápido, y conociendo a Sammy, la cosa estará más difícil. ¿Se puede saber a dónde van? ¿Y por qué caminan de puntitas para que nadie se dé cuenta? Vamos a ir a buscar a unos amigos a la tan conocida casa embrujada, y la neta ya estamos tan preocupados que decidimos ir a buscarlos. Si fuera alguno de esos güeyes, yo no tendría esperanzas, seguramente ya conocen la historia. Bueno pero no irán solos, lléguense a mi carnal, a Lenand y al paladín. Mi carnal conoce todo el camino a la casa embrujada, tengan muchísimo cuidado porque dicen que los que entran, jamás los vuelven a ver. Esos güeyes no deberían retar espíritus en noches como esta. No deben meterse con lo desconocido. Yo una vez por hacerme el gracioso me metí con lo desconocido. ¿Y qué fue lo que te ocurrió? Nada, pero pudo ser horrible. Pude haber muerto, o puder quedar paralítico de por vida. Por eso lo llaman lo desconocido. Bueno pues vamos a ir a eso a casa, tenemos que cruzar un puente y adentrarnos ahí donde se ven esos árboles, porque por ahí está la casa embrujada. Vamos. Mira, tenemos que bajar con cuidado la barranca, porque el camino sí está medio peligrosón. Pero todo sí ha podido ir a eso a casa, ¿alguno de ustedes trajo una linterna? Porque no se ven ni madres. No pero mira, aquí hay una de esas de gas, si le subimos un poco la intensidad tal vez al hombre chico para bajar, bien, ¿quién va primero? Iré yo, primero nosotros, ya después las chicas, y creo que ya vi la casa, desde aquí se ven unas como torres, bien vamos. Música Wey, no es por nada pero dicen que aquí, fue donde encontraron el cadáver de la señora, posiblemente aquí sea donde más manifestaciones haya. No mames, que no dicen que fue en la cocina donde se cortó las penas. Sí, pero específicamente en este lugar encontraron el cadáver, tal vez la señora iba al hospital y ya cuando llegó a la entrada aquí posiblemente murió. Oye los demás se ve que ya entraron, vamos tras ellos. Muchachos, ¿es mi imaginación o la temperatura está bajando? Si está haciendo frío, y no es por asustar a nadie pero se siente luego luego la presencia de alguien. ¿Y si nos dividimos para ver si encontramos a los muchachos? ¿Por qué deben estar en alguna parte de esta casa? Muchachos, el Juanín y la otra chica que no sé cómo se llama, se fueron allá arriba a ver si no encontraban a los muchachos perdidos, pero deberíamos seguir buscando porque estando parados en medio de la oscuridad no encontraremos nada. Él tiene razón, como que estar aquí parados me está dando un poco de miedo, ¿aparte de qué? No mamen, en serio encontremos lo que vinimos a buscar y larguemos de aquí lo más rápido posible. Él tiene razón, rápido porque sí, esto da miedo y mucho. ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí ustedes? Muchachos, están acá arriba, suban rápido. No que nos suban, ya vámonos de esta pinche casa antes de que otra cosa suceda. Nosotros nos íbamos a esperar a que amaneciera para regresar a casa, pero mejor aprovechando que vinieron ustedes vámonos, no suban que dense allá abajo, nos vamos porque nos vamos. ¡Gracias! 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 Y eso es lo que ocurrió esa noche, según por lo que dicen. La casa quedó totalmente cerrada al ponerle unos candados, pero aún así continúan las manifestaciones paranormales en aquel lugar.